Vamos Caroline y Gigadoki a entrar al comercial del gobierno de Puebla para ver cómo terminaron las viejas prácticas de impunidad. Es muy divertido el comercial del gobierno de Puebla. Y vamos a agarrarles los huevos de personas jajajajaja. Cierto, vamos a agarrarles los huevos de personas jajajajajajaja. Años con la complicidad de ensorbramiento de gobiernos en millones. Quienes dieron ganancias de al menos 3 millones de pesos semanales. El pueblito, como se le conocía, era un lugar de privilegios donde autoridades pasadas permitieron parcos ilegales para que los rusos tuvieran exclusividad en espacios privados para encuentros públicos, restaurantes, farmacias, tiendas, ferreterías, pelotirías y gimnasios. Los cuales ahora ya no existen, incluyendo a la instrucción del mandatario Miguel Barbosa Huerta. Los reclusorios estatales no contarán más con zonas de privilegio. El objetivo es claro, acabar con las viejas prácticas de corrupción e impunidad. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla. Que Valentina, Carolina y Gigadoki entraron al comercial del gobierno de Puebla y arruinaron todo. Va a llamar a sus tutores para que vengan por ustedes. Hola papás de Valentina, Carolina y Gigadoki. Valentina, Carolina y Gigadoki bailaron el comercial del gobierno de Puebla. Castiguenlos. Valentina está castigada por 33.333 minutos por bailar sin permiso. Carolina y estás castigada por 3 semanas por bailar sin permiso. Gigadoki estás castigado, castigado por 2 días por bailar sin permiso y vayanse a su cuarto todos pendejos.